hola a todos mi gente bienvenido a un nuevo vídeo ya hacía cuestión de dos meses que no editaba la verdad que me encontraba ya está bastante raro así que espero que saquemos hoy algo bueno hemos tenido una mala racha entre que si algunos bolos hemos tenido también temporales la baja actividad del invierno que corresponde que ha sido un invierno pésimo y luego también hemos tenido hemos tenido obra en casa y hemos tenido que cumplir así que nada ya después de pasar todo esto sí que creo que ya hemos terminado todo todo lo malo retomamos con más fuerza con más equipo con más ganas y con más fuerza lo dicho acompáñenme y vamos a disfrutar y a ver que se cuece vale vamos que nos vamos ah 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 vamos a poner este de tackle pro que profundiza mucho más que el cara roja y vamos a ir buscando por capas de agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Esto es una anchova, parece? Sí, parece. Parece una anchova gorda. Gracias. 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 Buena anchova. Buena anchova. Buena anchova. Buena anchova. Buena anchova. Vamos a dejar aquí las a caer. Ahora ahí estamos capaces. A ver. Vamos a seguir con el brutal. Vamos a seguir con el brutal. ¡Vale! 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 ¿Eso qué es? Hostia La que me está liando Vale, eres un Vale Eres un ¡P***** ¡Ah! 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 ¡Oh, otra anchoa! ¡Oh, otra anchoa! ¡Eh, eh! ¡Vamela! Bueno, otra anchoba con mis brutales de Taclepro. ¡Vamos! Toma ya Toma ya Otro 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 Oh este es bueno Este está bueno Este está luchando Este está luchando Vale señores Tenemos aquí algo bueno también De nuevo la caña Está pletórica Oy 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 Pero señuelo este De Taclepro Vale pues este es grande No sé lo que es Pero es grande Es grande Vale Aquí te puedes la caña Hostia Hostia Ay 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 Venga vamos Lucha afuera Lucha afuera Que tengo una raza de enroque Que no vea Tengo una rasita de enroque Que no vea Lucha afuera Lucha afuera Ah este me va a enrocar Un robalo Un robalo o una enxoba gorda Un robalo o una enxoba gorda Guau Viene bien Viene bien Otra Ole 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 señores Otra enxoba gorda gorda Ay dios Que no pare la raza Uy que buena Uy que buena Uy oy 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 Bien 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 cogida Tiene bien bien cogida Ajá ¿Quién mete la mano ahí? Solamente un loco Puede meter la mano ahí Bueno, pues damos por finalizar la jornada Esto ha sido todo Hemos aguantado un poquito más Hemos hecho el atardecer Pero no ha visto suerte por la tarde Así que esto es todo, amigos Un saludo a todos Muy buena pesca Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!